Tenemos a una amiga que es bióloga, que es técnica del área de animales salvajes de Fahada y representante de la coalición para el listado positivo. Que diréis, ¿qué leches es esto del listado positivo? Pues para eso tenemos a nuestra querida amiga, para que nos lo cuente. Andrea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros esta tarde, compañera. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Oye, esto del listado positivo, para que la gente se oriente un poquito, voy a leer una encuesta en la que habéis estado muy involucrados, que dice, el 86% de los españoles, no un 20 ni un 30, no, 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 el 86% de los españoles opina que es inseguro tener como mascota un animal exótico. ¿Esto de dónde viene? Pues viene de una encuesta realizada durante el mes de febrero en seis países europeos. Una encuesta que se ha hecho a 6.137 adultos de distinta edad, género y regiones de Francia, Alemania, España, Italia, Polonia y Finlandia entre el 11 y el 17 de febrero. Y todas estas personas, que no han sido pocas, porque 6.137 estaba bien, fueron preguntados sobre la percepción que tienen sobre el tema de los animales exóticos en el hogar. Y los españoles consideran que es necesaria una mayor regulación del comercio de animales exóticos como animales de compañía. Y con todo este mogollón, pues gente como nuestra amiga Andrea y gente de varias asociaciones, estáis en un proyecto, bueno, en un listado, que es lo que podríamos decir que es lo más interesante, saber qué animales deberían pisar en nuestros hogares y cuáles jamás deberían pisar nuestras casas. Es más o menos esto, ¿no? Sí, el listado positivo es como una creación de un listado de especies que sí, o sea, de cuya tenencia y comercios sí que estarían permitidas. Ajá. De esa manera, todos los que no estuvieran en el listado quedarían prohibidos automáticamente. O sea, es fácil, además, tener un listado de esos nos quita todos los problemas. Dicen, yo quiero un chuchifander. Dicen, no está en el listado, no puedes tenerlo. Exacto. Es efectivo, fácil, rápido. Sobre todo, también es muy fácil para las personas que trabajan inspeccionando, regulando, porque en cada aduana, si no, esto es un caos. Entonces, si tú tienes un listado, ahora lo que tenemos es un listado negativo, es un listado muy largo de animales que no se pueden tener. Pero por otra parte, claro, el listado positivo de animales que se pueden tener es también muy largo. Sí, pero es más cortito. No, no, no. Lo que yo te digo es que ahora mismo el listado negativo comporta un listado positivo muy largo. Claro. Para todos los que no están incluidos allí, también es un listado muy largo. Por eso lo que necesitamos es un listado positivo, ¿no? Y los animales se mueven de un listado al otro sin parar. Eso quiere decir que la gente, la policía, las autoridades, no están informadas muchas veces de los cambios que hay. Y los cambios muchas veces también se hacen cuando el problema ya ha llegado. Por ejemplo, esto pasa con la fauna invasora. Cuando un animal es considerado fauna invasora, se le pasa al listado negativo. Este animal ya no se puede tener. Como ha pasado, por ejemplo, con las tortugas de California, orejas rojas, ¿no? Exacto. Con estas tortugas, con el mapache, con el cerdo vietnamita. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya son incluidos en el listado negativo, este animal ya está aquí, instaurado. Ya hay poblaciones que se consideran invasoras y que están perjudicando al medio ambiente. Ajá. Lo mismo pasa en temas de seguridad, que nos esperamos a que pasen desgracias para luego añadir estos animales al listado positivo. Sin ir más lejos, hoy mismo ha salido una publicación de muere un joven en Algeciras al ser mordido por una víbora asiática que tenía en casa. Mira si estamos coordinados, que la tengo aquí. Y además es que me parece flipante. O sea, 27 años, un joven de 27 años avisó a la policía local en Algeciras porque le había picado una de las serpientes que tenía en casa. En este caso, una víbora asiática. Bueno, no voy a hacer comentarios, pobrecito mío, que ha fallecido el chaval, pero desde luego que una persona pueda llegar a tener esta cantidad de animales peligrosos. O sea, porque es que dices, vamos a ver, es que te pueden matar. No, no, es que le han matado. En la tarde del jueves alertó a la policía el chaval porque había sufrido una picadura. Fue trasladado hasta un hospital aljecireño. Pero a pesar de que le pusieron los antídotos que tenían y que hicieron todo lo que podían hacer, incluso pidieron más antídotos a Madrid, pero no hubo tiempo y el chaval falleció. Esto además no pasa pocas veces. Fallecimientos afortunadamente son pocos, pero lesiones graves y ataques de determinados animales que no deben estar en casa es bastante habitual. Es habitual, aunque pasa menos de lo que podría pasar. Realmente tenemos muchísima suerte. Yo, bueno, hablamos con la administración y le decimos, estamos hablando de que hay gente que tiene grandes felinos en casa. Sí. O sea, por ejemplo, nosotros estamos llegando al caso de un particular que tiene un león en casa. O primates. Flipas. Bueno, quiero recordarte que hace unas semanas el robo que sufrieron en Reinfeld, que se llevaron dos primates. Y esto saldrá en breve porque creo que la Guardia Civil está, bueno, no creo no, está en el tema y hay ya bastante avanzado. Pero estos son generalmente mafias por encargo. Es decir, algún tonto lava que quiere tener un animalito súper exótico o súper de carácter. No sé, que se deben creer Cleopatra y rodearse de grandes felinos para demostrar su poder. Bueno, esto debería estar absolutamente prohibido. Además es que es gente que generalmente... Hace unos días se ha muerto el caimán de Hitler. El caimán de Hitler. Hitler tenía como mascota un caimán y se ha muerto hace poco. Bueno, me ha aguantado. Lo que ha durado, ¿eh? Pobrecito mío. Es que el cocodrilo también es una especie que no sé por qué también tuvo un momento de ponerse de moda. Cocodrilos, caimanes... Yo hace muchos años estaba en la primera clínica que tuve, en la calle Alvarado, ahí en Madrid, en Cuatro Caminos, y me aparece un chaval joven, no voy a decir ni quién era, ni cómo era, ni de qué familia era, ni para qué, pero me aparece con una cría de caimán cubano, una cría de caimán cubano que se había traído en el cinturón, o sea, como si fuera un cinturón en el avión. Pero aquí en Madrid llegaron a venderlo. Yo he llegado a verlo en tiendas, ¿eh? Sí, 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 hombre. Había alguna tienda que era específicamente el cerdeo de todo esto. Bueno, pero el problema es que estos animalitos de pequeños son muy monos, del tamaño de una lagartija, pero después no sabe cómo se te va a poner de grande. Hombre, sí lo sabe. Sí lo sabe. Pero digo, no sabe si te va a durar hasta hacerse grande o se va a morir antes, pero como no se muera y como los pollitos, se te hace grande y ya ves dónde lo metes. Lo importante, Andrea, es que se está generando esta idea del listado positivo, ¿vale? Y los listados positivos ya existen en países como Bélgica desde el 2009, en Holanda desde el 2015, en Luxemburgo desde el 18, en España desde nunca. Desde nunca. Claro. Se está intentando, en eso estamos. Yo creo... La verdad es que sería muy bueno, porque la manera de hacer el listado es estudiar las especies que se incluirían y no entrarían ni especies potencialmente peligrosas, ni especies cuyo riesgo de zoonosis, es decir, de transmitir enfermedades también fuera muy alto, especies que tampoco fueran potencialmente invasoras. O sea, todos los riesgos que comporta tener mascotas se analizarían. Y por otra parte, una cuestión que no se dan tanto en cuenta, pero que nosotros valoramos mucho, es el hecho del bienestar. Hombre, por supuesto. Yo, bueno, es verdad que defendemos mucho el tema de la seguridad, la sanidad y los problemas del medioambiente, porque es así como nos escuchan en las administraciones. Pero es que estos animales no están bien igualmente. No, no, no. Dudablemente. Es como quien tiene ahora suricatas en casa. ¿Qué quiere decir tener un suricata en casa? ¿Desde cuándo un animal que vive en la sabana, en colonias, bajo tierra, puede vivir bien en una casa? Por mucho que lo quieras. Es que la gente se lía, somos tan cortos que... Los perritos de la pradera también se pusieron muy de moda. También. Es que es absurdo. Los mapaches, por Dios, por favor. El mapache te arranca la cara, ¿eh? Pero no porque el mapache sea malo. No, pero porque es un animal que se te revuelve. Escucha, una cosa, Andrea, a mí me encantaría... Esto es una opinión personal. Me encantaría que intentáramos llamar a las especies invasivas, no invasoras. Porque yo cuando las llamamos invasoras, me parece que les estamos diciendo que qué han quedado para montarnos un Cristo, ¿sabes? Yo a todo el mundo le explico esto. Y es que cuando hablan mal de las cotorras o de las tortugas, digo, estos animales no han venido aquí a envairnos. Hemos sido nosotros los que los hemos criado, transportado, y los hemos tenido en casa y cuando nos hemos aburrido los hemos dejado libres o bien se nos han escapado. Y luego los pobres se reproducen, que es lo normal en un ciclo vital, nacer, crecer, reproducirse y morir, se empiezan a reproducir, ocupan sitios en nuestras ciudades y nos enfadamos. Y generalmente las formas... Luego hablaremos también con gente de distintos emplazamientos de España donde han pasado cosas que... Incluso acaban desplazando nuestra propia fauna autóctona. Totalmente. Porque no encuentran aquí ningún depredador y se hacen fuertes. Claro. Pero es que aquí siempre como que actuamos a después, ¿no? A posterior. No. No, Andrea, no. No, no, no. Exterminando carpas. No. ¿Que vamos detrás? No, por favor, no. Nunca, ¿no? No, porque si vamos saliendo de todo. Aquí nunca. O sea, recuerdo cuando fui a hablar con la administración preguntando por qué se había autorizado lo de la tendencia del león. Y me dijeron, bueno, cuando pase algo... Y pensé, ¿en serio? ¿Hemos de esperar a que el león mate a alguien? O sea, esa fue la respuesta de la administración. Está bien. Y dice, bueno, pues es más o menos como el coronavirus. Bueno, ya cuando empieza a morir la gente a chancón ya hacemos algo. Sí. Bueno, las administraciones en general, sean del partido que sea, porque ya estoy un poquito harto de esto... Bueno, luego hablaré. Estoy un poquito harto de esto. Los de un lado son tal, los del otro pascual. Y dice, no, tío, o sea, sois todos iguales, tío. No os liéis. ¿Cuántos años llevamos de democracia? Han estado todos los partidos políticos gobernando. Todos. Incluso los que hay ahora. Todos. Todos. Y no han hecho ni un miajo. No han hecho nada. Y lo que hay que entender desde ya, y yo creo que es lo más importante, no lo sé, Andrea, es que tenemos que pensar en que todos los seres vivos que vivimos en este planeta Tierra tenemos que estar coordinaditos, controladitos, y sin hacer chorradas como meter animales que ni tienen la más mínima intención y que sufren mucho estando en nuestros hogares. Entonces, yo creo que o vamos por ahí con la nueva ley de protección animal, si es que va a salir, que yo creo que sí, espero que sí. Esperemos. Yo creo que es la única vía, que haya una buena ley de protección animal y que figure todo esto del listado positivo y muchas otras cosas, ¿no? Yo también espero que la situación que estamos viviendo haya servido de algo, que hayamos aprendido y visto que no podemos hacer con el ecosistema, la fauna y el mundo, el planeta entero, lo que queramos, que tiene consecuencias nuestros actos. Muchas. Y a ver si el hecho de que el coronavirus sea una enfermedad zoonótica empezamos también a pensar en los animales, en los dos sentidos, porque también hemos de considerar que ellos nos pueden pasar enfermedades a nosotros, pero nosotros a ellos. También. Mira, hablando de esto, por Twitter nos comentó un seguidor, arroba escudero, dice, para los que piensan que aquí en Europa no hay virus peligroso y no se puede reproducir una zoonocis, deberían informarse y tener cuidado. No va a pasar seguro, pero hay que guardar la precaución. ¿Por qué? Porque la noticia decía que hay descubrimientos en una cueva asturiana de murciélagos con ébola. Sí, pero esto es lo que decíamos al principio, la entrevista que tuvimos ayer, que ya la pasaremos por redes sociales, con este compañero veterinario, con Valituto, que es el que se encarga de este tema. Esto pasa en junio del 2002, ¿vale? Pero que bueno, que hemos tenido nosotros también situaciones de este tipo. Mira, en la noticia que estamos hablando con nuestra querida compañera Andrea Torres, yo tengo aquí, hay que recordar que en el 2015, tú fíjate, es que es una flipada, porque la gente, seguro que cuando diga el animal van a decir, no puede ser. En 2015, tres criadores de ardillas exóticas murieron en Alemania tras contraer una nueva cepa de virus de borna. La gente no tiene ni idea de qué es, ni quién es borna, ni si es un virus, ni en qué equipo juega, pero es un virus y que lo han transmitido tres ardillas exóticas, ¿vale? Por eso es la importancia de esto que estamos hablando, de tener un listado positivo de los animales que sí pueden estar en nuestros hogares y los que no, jamás tienen que estar ahí. Y eso hay que controlarlo desde ya, desde ya, y más con lo que hemos vivido y estamos viviendo. Si no lo entendemos, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Un ejemplo muy claro también serían los reptiles y la salmonelosis. Efectivamente. Tenemos que preguntar cuántas personas en España tienen reptiles y cuántos de ellos saben que su reptil podría tener salmonelosis y que les podría contagiar. Yo me apostaría contigo a que... La gente piensa que la salmonelosis solo la tiene la ensaladilla rusa. Efectivamente. Efectivamente. No, no, es correcto lo que ha dicho, Iván. Sí, es que lo que pasa es que la información de estos temas nunca ha sido tan importante porque nunca se le había dado la importancia que verdaderamente ha dado la cara. O sea, estas situaciones de zoonosis han demostrado la importancia que tienen y por eso yo quiero agradecerte muchísimo, Andrea, a la gente de FADA, a la gente de... a todos los que estáis en este tema, a Primadomus, a ANDA, que estáis ahí currando este tema y solo decirte que lo que podamos hacer o si os servimos... Aquí está el programa, de verdad, con todo el corazón. Como altavoz ayudáis muchísimo. Pues lo que necesites, tienes nuestro contacto, lo que pase, lo que creas que hay que comunicar, estamos aquí. Mil gracias. A ti por el trabajo y saluda a todos los compañeros que están todos los días ahí picando en la mina. Un abrazo muy fuerte. Gracias y un saludo. Adiós, Karina. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.